El campeón peruano solo se define en noviembre y estamos en abril todavía. Fue el rotundo mensaje de esperanza que envió Thiago Núñez a toda la hinchada de Sporting Cristal y prometió una rápida reacción para enderezar el rumbo. El estratega brasileño no ocultó su malestar por la terrible racha sin victorias de los bajopontinos, que acumulan tres derrotas y dos empates en sus últimos juegos. Si bien dos caídas fueron en Copa Libertadores frente a Fluminense y River Plate, en el torneo apertura se alejaron de la punta y la alarma está encendida por el pobre nivel mostrado en dichas presentaciones. Hay mucho por delante, tenemos que mejorar, sumar puntos. El primer paso es jugar bien, ser más consistentes, sufrir menos goles y regalar una respuesta rápida a nuestra hinchada, señaló el técnico. Lo que llama poderosamente la atención es el cambio radical que sufrieron los cerveceros, de un buen inicio, con una remontada épica en la fase previa de Libertadores contra Nacional de Paraguay y un triunfazo anti-huracán, pasaron a ser un fiasco, se olvidaron de jugar. Todo lo bueno que mostraron se acabó muy pronto. Hoy no se ve un once con una idea definida de juego porque colectivamente no funciona. Lo peor es que la respuesta individual tampoco asoma y no hay capacidad de reacción. Es un momento difícil, no es fácil. Después de 70 días tras el partido anti-huracán, o mejor dicho contra Cantolao que ganamos por última vez, nuestro equipo acabó desequilibrándose y no hemos encontrado nuestra mejor versión. Hemos perdido algunos jugadores. Cosas han pasado desde entonces. En la Copa Libertadores nos tocaron rivales que están por encima de nosotros, señaló el brasileño de 43 años. La crisis golpea fuerte en la Florida y ya hubo una reunión de emergencia entre la directiva y el plantel. Los medios de prensa afirmaron que hubo un café bien cargado y todos asumieron sus responsabilidades. El comando técnico y los futbolistas tuvieron tiempo para analizar los errores cometidos y prometieron mejorar lo más pronto posible. Lo que nos toca ahora no es salir y apuntar a un culpable, porque en el fútbol no hay culpables, sino responsables. Y el responsable soy yo por todo lo que pasa ahora, agregó Núñez. De los refuerzos que llegaron esta temporada, el único que se salva del mal momento es el defensor Ignacio da Silva, quien está rindiendo tan bien que los dirigentes viajarán a Brasil para proponerle a su representante una extensión de contrato. El otro que se salva es Justin Alarcón, quien recibió muchas oportunidades y las aprovechó, ahora jugando como enganche o interior en lugar de la función de extremo que cumplió en Sport Boys. Brenner Marlos, Adrián Asquez y Adrián Ugarriza siguen en deuda, mientras que Diego Oto ya cumplió en los pocos minutos que le ofrecieron. De quien se espera mucho más es de Washington Corozo. El ecuatoriano volvió de su préstamo de Pumas de México y Austin de la Major League Soccer, pero sigue sin despegar. De los que se mantuvieron de la campaña pasada, solo Gil Marlora está dando un salto de calidad. Recuperó la titularidad como lateral derecho y sigue levantando su nivel. Jesús Pretel, Renato Solís y Joao Grimaldo, a su vez, también rindieron acorde con las expectativas, aunque les falta subir un peldaño. Lo llamativos son los altibajos de jugadores que son determinantes en el funcionamiento del equipo. Gianfranco Chávez, Nilsson Loyola, Jesús Castillo, Yoshimar Yotun, Alejandro Hover y Leandro Sosa no pasan por un buen momento. Mi idea es tener la calma, hablar con los jugadores, pero Cristal no puede estar tanto tiempo sin ganar. Sabemos la grandeza del equipo y debo tener la tranquilidad y encontrar la solución a corto plazo, añadió el DT. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Tiago Núñez debe continuar al frente de Sporting Cristal? Te leemos en los comentarios y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!